Música ¿Cómo les va? Muy buenos días, llegamos al último viernes del mes, sí, del mes de mayo, ya chicos estamos a mitad de año. Vamos a recordarle la página www.fusioncrear.com.ar, eso es para que ustedes estén bien informados de los seminarios, de las empresas, de los teléfonos de los artistas, de las clases de los artistas, bueno todo eso lo tienen ahí. Y después estamos en Fusión Crear en Facebook, sí, tenemos tres perfiles ahí donde ustedes pueden entrar tranquilamente en Crear Uriburu, donde por favor les pido no me manden más solicitudes ahí porque ahí ya me dijeron que ya no puedo tomar más gente. Entonces abrimos otro hace rato que es el Fusión Crear Uriburu, sí, ahí yo por lo general estoy siempre ahí. Y después la página Fusión Crear TV, programa de televisión, donde vean mi carita, porque hay otra que no tengo la menor idea de cómo apareció. Bueno, vamos a comenzar el día, sí, comenzamos este viernes, último viernes del mes, a ver al señor Rodolfo Insaurralde, que va a trabajar y nos va a enseñar todos esos detalles de esa técnica hiperrealista que tiene, que es única. Adelante por favor. Bueno, mis queridos, ¿cómo les va? Ahora vamos a seguir trabajando. Yo les agradezco por el enorme amor que me dan en Rosario, por el enorme amor que me dan mis alumnos acá en Buenos Aires, en todo el país. Gracias, muchísimas gracias y vamos a estar en Artenea. Recuerden que tenemos en junio, el 10 de junio, tenemos el seminario, yo tengo el machete ahí, por eso miro para abajo, de las granadas. Así que ustedes fíjense en la página y listo. Ahora vamos a ver, nosotros hemos visto como los diferentes planos que estamos haciendo, fíjense, por ejemplo, a medida que nos vamos hacia los primeros planos, siempre vamos a tener los valores mucho más intensos. Voy a trabajar con un pincelito duro. Entonces, voy a trabajar con el tierra sombra. Recuerden que el tierra sombra es un marrón. Voy a trabajar con un marrón. La parte que yo quiero hacer está totalmente lleno de hojas esto. La otra parte, yo voy a hacer un poco el follaje. Entonces, voy a trabajar con azul y tierra sombra. ¿Por qué azul y tierra sombra? Porque el azul es el color más oscuro de la mezcla del verde. Entonces, azul y tierra sombra, para esta parte, fíjense que los valores son mucho más intensos a medida que nos vamos acercando a los primeros planos. Ahora, una vez que tengo la base, empiezo a trabajar con los lengüita de gato. Voy a buscar un número cuatro. Recuerden que los dos colores más claros para formar un marrón son el rojo y el amarillo. Y voy mezclando con la base. Presiono, suelto, presiono, suelto y me va a dar la sensación de que el nene está pisando sobre una parte donde el follaje ha caído y hay hojitas. Y no le he puesto nada de aceite porque, lógicamente, quiero también que se vaya mezclando con el fondo. Fíjense, quiero que se vaya mezclando. Entonces, estoy trabajando con la misma densidad. Donde presiono, va saliendo un poco más la claridad. Voy soltando y se va involucrando en la profundidad. Por eso, es importante empezar desde la sombra. Acá ya venimos más hacia la claridad. Esto viene un poco más a la luz. Entonces, el mismo color que ya se fue amarronando, le voy a poner una pizquita de blanco y un poco más de amarillo. Rojo, amarillo y blanco. Para que me dé un poquito más de luz acá. Esta parte ya se está acercando a la luz. Fíjense que acá hay una pequeña entradita de luz. Entonces, ahí sí pongo mínima proporción de aceite. Entonces, ¿qué hago? Hago las filtraciones y no se mezcla con la base. Rojo, amarillo y blanco. Más de iluminación. Y nos da toda esta sensación que está pisando el nene una superficie. Donde, lógicamente, ya se manifiesta que ya están cayendo las hojitas. Algunas más amarillentas. Algunas podemos hacerlas hasta verdosas. Fíjense. Y en la zona donde nosotros hemos trabajado, fíjense, con azul y tierra sombra, directamente voy a ir con amarillo. Y miren lo que va a pasar. Yo he trabajado con azul y tierra sombra. Ahora, presiono, miren, suelto y voy a hacer acá como si estuviera trabajando un pequeño arbustito. Ahora, de a poco le voy cargando un poquito más de aceite. Sigo con el mismo, voy solamente con amarillo, fíjense. Pero la base es azul y tierra sombra. Y fíjense cómo va adquiriendo algunas filtraciones lumínicas y ya se va formando el arbusto. Voy a estar pintando en Corrientes Capital, en Artenea. Así que ahí me tienen que ir a ver hasta mis goyanos, mis queridos amigos goyanos y la gente de todo el país que nos sigue. Que por suerte somos una banda enorme. Si queremos iluminar voy a ir con amarillo y blanco. Nunca blanco puro. Pero en algunos casos los aturo un poquito más. Eso significa que esto se me vino hacia un primer plano. Así que con esto vamos a terminar con esta parte de follaje. Seguimos siempre con la onda del paisaje. Ahora después vamos a preparar esta parte para poder hacer las partes más iluminadas. Les mando un beso enorme. Gracias Patricia. Besos para todos ustedes y gracias por tanto amor. Los quiero. Chao. Centro Cultural Goya. Atelier de Rodolfo Insaurralde. Teléfono 011-4953-8609. Info arroba insaurraldeatelier.com. Plantec. Sténciles, láminas para decoupage, pintura para seda, acrílicas y papeles jeweler jammer. Plantec. Garantía y confianza a través del tiempo. Artística Gundi. Desde hace 36 años acompañando a los estudiantes, artesanos y artistas de nuestra costa atlántica. Artística-gundi.com. Primera convención de pintores y artistas decorativos en el nordeste. Artenea. 22 al 25 de agosto. Salón Gran Pará. Corrientes. Destacadas figuras. Seminarios. Talleres. Stands. Exposición de obras y más. Artenea. Seguimos en Fusión Crear. Y bueno, estamos en un espacio que hace mucho tiempo lo teníamos y lo dejamos de tener, bueno, por cuestiones de que nos hemos achicado, en realidad. Pero siempre fue uno de los espacios, ustedes bien saben que yo más amé dentro del programa, porque me dio la posibilidad de conocer artistas increíbles del interior de nuestro país. Y este es el caso de Lucero. Y este es el caso de Lucero, yo lo voy a llamar Lucero, porque aparte tiene muchos nombres, muchos apellidos. A ver, decí todos Lucero. Lucero Villalba Hagelstange. Contame así un poquito tu trayecto de vida hasta acá. Lucero Villalba Hagelstange. Y tenés... Qué fácil, Cherreo. Esa es la pregunta fácil. No, está bien. No, no. Hace muchos años que me dedico al arte, con toda su complejidad de idas y vueltas. Y creo que estoy en un momento muy interesante donde pude conjugar varias cosas que fueron de diferentes investigaciones hasta que llegué a un lenguaje propio. Y que también veo que genera mayor interés cada vez más. O sea, eso también es interesante porque uno también necesita el feedback con el espectador. Y bueno, eso me empezó a suceder como de un tiempo hasta aparte como más asiduamente, ¿no? ¿De dónde viene esta combinación medio indígena? Sí. Y bueno, vos me decías también católica. Y sumado a eso, yo creo que también tenés un trabajo espiritual individual. Sí, sí. Que por ahí no tiene nada que ver con estas dos. Y junta. Por eso se junta todo en algún punto, ¿no? Exacto. Todo se junta, ¿no? Son como cosas que van, es como una cima, una montaña, van todas las cosas por diferentes lugares. Exacto. Y van llegando todas juntas a un punto donde todas se juntan. Exacto. Cosas que parecían que no se podían juntar, se van acercando y van siendo, decís. Y el mundo es, o sea, es como que todo es todo, ¿no? Exacto. Y somos parte de todo. Exacto. Y también lo que te produce es como una sensación también de desprendimiento y de humildad también, ¿no? De decir, o sea, como que uno también, el artista, porque generalmente muchas veces vos ves algunos como muy yo y todo eso. Y la verdad que a mí se me dio como que no quiero enseñar nada, no quiero mostrar nada en especial, solamente hago lo que yo puedo hacer. Pero esta parte indígena, ¿cómo fue tu estudio, tu experiencia en esto? Bueno, se dio la situación que mis padres fueron a vivir a Paraguay, a Asunción. Ajá. Y yo en los viajes que hacía para visitarlos, empecé a descubrir un mundo ahí que para mí era como ancestral. Y, bueno, hice algunas expediciones, hice el camino de la ruta jesuítica a pie, digamos, caminando. Y tardé como siete días. Y tuve una cosa de mucho descubrimiento también espiritual, personal en eso. Y encontré todo un mensaje. Entonces, hay un movimiento que es único en el mundo, que es la conjunción que se llama lo jesuítico guaraní. Es como una estética, una estética, una forma estética en la confección de todo lo que era, sus tencillos. Sí. Eran los cristos hechos en madera, tallados, pero no podían desprenderse ellos de su propio interior. Entonces, hacía el cristo casi con cara como la de ellos. Entonces, eran cristos con cara de indio. Sí. Entonces, apareció un cristo así, de madera, con cara de indio, en una iglesia. Y entonces, hay un impacto muy grande de eso, ¿no? Como que en algún punto vinieron como a dejar esa impronta del catolicismo, de los jesuitas. Y también no pudieron eliminarlo completamente y al final se hizo una tranca. Perfecto. Claro. Como una revancha. Ellos tampoco se dieron. Actualmente, me interesa mucho la estética, el refinamiento de los pre-rafaelistas, ¿no? De todo ese movimiento como en Inglaterra. Contame ahora, ¿vas a exponerme? ¿Contabas? Sí. Vengo representando a la Argentina en el exterior, en embajadas, así. Y ahora, siguiendo la línea institucional, es en la Casa de Santa Fe, el 1 de octubre. El 1 de octubre. ¿Cuánto tiempo va a durar la muestra? No tenemos un tiempo determinado, pero calculamos que estaría como 30 días. Ah, fantástico. Bueno, caballero, usted sabe que Fusión Crear es el programa de dos artistas. Sí, es un programa muy generoso de haberme invitado. No, al contrario, para nada. Para mí es un placer y para tener muchas artistas también. Y también este poder ser parte de ese momento. Muchas gracias, Lucero. Gracias a ustedes. Mucha luz para el programa, muchos deseos de que siga iluminando y la generosidad de toda la gente que participa, que para mí es eso una de las cosas más... Que lo quiero decir porque es una de las cosas que a mí me atrajo mucho. Y dije, este programa tiene luz porque genera conocimiento en los demás e ilumina, ¿no? Ilumina. Entonces me parece que es... Muchas gracias. Es lo mejor que me podrías decir. Mira, y con ustedes yo sé que les ha gustado, pero sigan viendo su obra. Aprovechen, pídanle amistad en el Facebook y ahí van a ver unas obras hermosísimas. Ya volvemos, no se vayan. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Esencialismo. Esencialismo. Pintura contemporánea. Taller de Heriberto Zorrilla y Elena Di Stéfano. Heribertozorrilla.com. www.esencialismo.com. 011-4862-1065. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Gabriela Mensaque, soy artista, artista plástica y arquitecta. Y me dedico hace muchos años ya, 22 o 23 años que estoy formando artistas en Córdoba capital y en todo el interior del país. También tengo un taller muy lindo al cual voy una vez por mes en Buenos Aires, en Recoleta. Espero que ustedes puedan llegarse por ahí, visitar mi taller y participar de mis clases. Lo que más me interesa a mí como persona es formar a mis alumnos dentro de lo que es una pedagogía simple y tratar de que todos los alumnos crean que es fácil pintar. Para eso me dedico a trabajar con mis alumnos de una manera muy sencilla, estimulándolos y haciendo que se sientan cómodos y que sientan una felicidad. La misma felicidad que yo siento al trabajar. Hoy lo que les quiero mostrar es un trabajo que hacemos con alumnos de nivel avanzado que es una perspectiva de tipo arquitectónica pero muy jugada, muy suelta, que se hace con unas espátulas de caucho con las cuales yo trabajo de manera muy fácil y muy sencilla. Utilizando una superficie plana donde coloco el material, yo trabajo de tal manera, en forma vertical y horizontal, creando cielos. Estos cielos de fondo los hago como con barridos, como con... estirando la espátula de tal forma que los colores se vayan mezclando entre sí. Estamos usando solamente dos tonos, el negro y el blanco, y en una variedad inmensa de grises que se van a ir logrando por la fusión de estos dos colores entre sí. Fíjense que a medida que voy realizando la perspectiva, vamos a ir oscureciendo hacia abajo y hacia los costados. Esta perspectiva tiene un solo punto de fuga que es central y luego a medida que nos vamos acercando hacia los costados se va oscureciendo. Las paredes que miran hacia el centro serán las que tienen más luz y las que miran hacia los costados serán las que reciben más sombra. Esto lo vamos a hacer de una manera muy didáctica y muy suelta para que todos los alumnos puedan ir jugando a medida que lo van haciendo. Con espátula de metal y acrílico fluido vamos a trabajar en forma vertical y horizontal tratando de hacer líneas, líneas de perspectiva, líneas de fuga, algunos parantes, algunos faroles, las personas, de tal manera de que todo el trabajo se vea de una manera suelta y muy abstracta. Para mí estos trabajos son maravillosos porque cada alumno saca un motivo distinto y aunque parezca al verlo algo difícil de hacer, es como yo les digo, yo convierto mis clases en clases muy amenas y muy didácticas. Entonces todos mis alumnos salen con el cuadro terminado. Espero que ustedes puedan venir a mis talleres, ya sea en Buenos Aires, en Córdoba o de repente en cualquier lugar del interior del país porque una vez por mes voy visitando distintas provincias. Así que para mí sería un placer contar con ustedes y poder tratar de enseñarles lo que más pueda. Cada alumno va encontrando su manera de pintar a medida que va trabajando. Al principio yo les enseño a utilizar las herramientas más que nada y después cuando el alumno va madurando y cuando el alumno se siente seguro, recién ahí le estoy empezando a enseñar a crear. No largamos creando, sino que largamos entendiendo cómo se manejan los materiales y las herramientas. Y luego a medida que el alumno se siente seguro empieza, ¿qué le quiero cambiar esto? ¿qué le voy a hacer aquello? Entonces con eso es una pequeña forma de empezar a caminar en este mundo del arte. Para mí ha sido un placer formar a muchísimos artistas de este medio y va a ser un placer para mí tenerlas a ustedes en mi taller. Cuando quieran venir, no tienen más que mirar mi página web y fijarse en la agenda de seminarios, ¿qué día es el próximo seminario que voy a dar clase? Desde luego, para mí será un placer recibirlas y bueno, vamos a tratar de salir de vez en cuando para poder ir enseñándoles cada vez más cosas lindas y que ustedes lo puedan disfrutar y que de repente se animen a crear en su propia casa también. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en los próximos micros, si Dios quiere. Librería Artística Mensaque La artística más grande del interior del país Atención para artistas y artesanos Talleres, seminarios, cursos de perfeccionamiento Envíos al interior Librería Artística Mensaque 351-422-0167 Asociese a Cleo Art Club y disfrute de los beneficios Reciba la revista con diseños exclusivos para pintar Obtenga descuentos comprando desde su casa Capacítese en cursos y certificaciones junto a las más prestigiosas profesoras Asociese a Cleo Art Club Hola, ¿cómo están todos? Previo al 25 de mayo Vamos a ver si mañana hacemos un día bien patrio Los chocolates, los churros Y nos expresamos con mucha alegría De poder vivir en un país libre Donde podemos hablar A pesar de todo lo que hay que corregir Vamos a tratar de pintar No vamos a hacer este cuadro Yo les voy a enseñar a expresarse A hacer expresionismo con colores libres Fíjense, vamos a usar los acrílicos Artenato naranja, rojo, amarillo oro Azul cerulo y gris de paint La idea es que ustedes, fiel a lo que dicen las premisas del expresionismo Hagan una pincelada suelta y larga Bien diferente a la pincelada impresionista Que es corta y matérica Acá tenemos que expresar sentimientos, sensaciones No podemos ser limitados Vamos a ir de esta manera El pincel, ustedes lo ven Está previamente humedecido con agua El acrílico funciona con agua Y vamos a venir en un formato más chico Y miren lo que hago Vengo directamente a cubrir la tela con una pincelada Ustedes ven que la pincelada es suelta y larga Si pueden observar y si no los deja Ven como cae la pintura con el agua misma de la materia Y no me preocupo Enseguida toco el acrílico Artenato amarillo Y vengo y doy algunas pinceladas en amarillo De esta manera, en forma libre Se ponen una buena música, un buen aroma Y disfrutan de la magia de pintar Tratan de expresar su estado anímico con la pincelada Elegí un formato chiquito para poder terminarlos Porque siempre pasa que me quedan los cuadros por la mitad Fíjense, bien suelta, bien libre la pincelada Sin una expresión fija Yo trato siempre de pintar cuando son colores muy alegres De hacer una pincelada que vaya Desde abajo hacia arriba Porque todo lo que expresa alegría y libertad En general lo pintamos hacia arriba Que es bien distinto de cuando hacemos una pincelada triste y densa Para que esto funcione necesitamos darle algún oscuro Porque van a ver ahora que cuando yo quiera trabajar con la espátula Para resaltar colores, esto no resalta ¿Qué hago? Con el pincel así suelto como está Toco el acrílico gris de paint Y vengo a dar algunos trazos oscuros Para tener donde apoyar todas esas pinceladas de color Fíjense, al irse fundiendo el gris de paint Que tiene 50% de azul y 50% de negro Libremente, con el amarillo que está abajo Se forman unos verdosos que son muy lindos Dejamos el pincel Y ahora sí, venimos con la espátula Y fíjense, al cargar el rojo En este color tan oscuro Apoyo la espátula Retiro los dedos para quitar presión Y fíjense qué belleza Cómo se van haciendo trazos En rojos o en azules En forma libre y espontánea Y van quedando hermosos trazos de color Fíjense, si yo no ponía el azul de abajo Con negro formándose gris de paint Esto no resaltaba de esta manera Fíjense, ahora vengo, pongo un rojo Y lo dejo correr De esta fusión libre y suelta Van surgiendo trazos hermosos Para una obra bien expresionista Es una mancha de color libre y pura Que expresa un sentimiento Bueno, si ustedes ven en el terminado Como les va a mostrar Chino Es exactamente lo mismo, un poco más chico Pero díganme si no es una expresión De alegría y de color Con trazos sueltos Con trazos bien libres Bien gestuales El gesto del artista Es su firma prácticamente Es su alma, es su espíritu Traten de ser naturales Libres y bien gestuales Bueno, ustedes ven Qué linda queda la bandeja Y ven que son los mismos colores De la expresión en esta obra Vamos a dar unos pequeños toques con blanco Con la espátula, fíjense La pongo de canto Y tiro algunas líneas en blanco Y encima del negro El blanco termina de descontracturar No se olviden de firmar las obras Equilibrando pesos visuales En algún momento que tenga posibilidad Voy a dar algo de pesos visuales Para que a ustedes les queden claros Fíjense Así está el que acabamos de hacer Y así era el original No son idénticos Pero son del mismo estilo ¿Cuál es el estilo? Expresionista Diviértanse Expresen estados de ánimo Traten de hacer pinceladas sueltas debajo Y no olviden poner siempre un color oscuro Y luego un blanco para enfriar Bueno, les quiero recordar Que todos los últimos fines de semana Viernes y sábado Estoy dando clases en Rosario Arte Doy el curso anual nivel 1 El nivel 2 Y también seminarios Que están tan pedidos los seminarios en Rosario Bueno, muchísimas gracias Por estar siempre acá Acompañándome Por seguir mis proyectos Y prepárense para el viernes que viene Que voy a enseñar algunas técnicas nuevas Un beso grande Chau, chau El Instituto de Enseñanza Artística Rosario Arte Abrió las inscripciones Para sus cursos del año 2013 En pintura decorativa Aprobado por el Ministerio de Educación Títulos oficiales Formación teórico práctica Arte abstracto A cargo de la artista plástica Nancy Torre Retrato en tiza pastel Con Natalia Suárez Cursos anuales de dibujo y acuarelo Gran variedad De talleres libres Y seminarios Informes de inscripción Al 0341-464-2909 O en nuestra web www.pintarenrosarioarte.com.com Y se terminó el día Ya se terminó este viernes Se terminó este mes Y bueno Nos vamos a volver a encontrar El próximo viernes Como siempre Con más Fusión Crear Y sus estrellas Tóricas Un beso enorme Que tengan un hermoso fin de semana Hasta el viernes Celebra la vida Celebra la vida Que nada se puede Que nada se puede Que nada se puede